Temporadas, ¿no? Para mi vida Y tanto No, así Pero si nunca he jugado esto Si quieres quitar este zapatillo y ponerte la silla adelante Que sé que tienes ganas Mira como estás sentado, cabrón Así está bien Dale al triángulo Dale a tu al triángulo Para el procededor que he decidido Debes iniciar sesión Un poco para empezar Vamos, que no puedes Ponerte Que no puedes esto jugar Si no te has puesto inicio sesión Desde lo del móvil y tal Que juegos de puta Vamos a jugar Que le den por culo a lo online Esto sería jugar con mi hermana Vamos a jugar contra el Barça Ah, pero que eso lo crea ahora Sí, pero podemos jugar Como si fuese un equipo normal Solo que tengo Un jugador es mío Nada más Es o esto O tengo también el otro Que es solo Solo manager Vamos a cargar carrera Es que tenía este Y luego estaba el manager Pero el manager desde agosto Que no lo ha tocado Y se acabó Y se acabó ¿Entonces cuándo vamos a jugar? Ah, este El de Valencia Normal y corriente Ah, porque el otro Se lo juegas tú Sí No, me refiero Que tengo un cuadro Eh, a trastorso Porque ya cancelo ¿Lo vendemos? Bien No sé Se les da un poquito, ¿no? Me van a rechazar todas ya No voy a vender a ninguno Que le den por culo O sea, que son 17 millones Pero yo, a cancelo es mierda, ¿no? Está en el Inter ahora Está en el, la Juve A cancelo que le den por culo Son 17 millones Programamos sesiones Buah Vamos a elegir jugadores de todo Que le den por culo Vamos a jugar Bueno, si esto se me deja Se ha quedado Va, tenemos que ganar, ¿eh? Este es el trofeo de campeones Alternativa o clásica Yo soy clásica No acabo de vender a cancelo Sí, pero lo que está en el otro Ya compraremos a otro mejor Que uno jugador De 79 Pues no sé Que tenga que pedir Oh, tío Oh, tío Pero Pero Esto es lo que está ¿Qué? Esto es lo huevos Eso ya es para matarte hijo de puta Ahí es el rojo y todo es el azul ¡Uf! ¡Uf! ¡Los bujones! ¡Pah! ¡Los mamón! ¡Toma! ¡Jodete! ¡Pah! ¡Pah! ¡Corre Mina! ¡Corre! ¡Ea! ¡Oh! ¡Hostia! Pues... Yo pensaba que... La perspectiva ha sido muy rara, ¿no? Sí Porque yo creía que ahí sí que llegaba Que acaba este ataque del Valencia ¡Uf! Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Calla! ¡Condovia! ¡Esto va, cava, 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 cava! ¡Uf! ¡No lo ha puesto entre los tres palos! ¡Condovia no es diestro! No lo sé A lo mejor por eso te ha salido así El pase ¡No! ¿No? ¿Qué dices? ¡Venga, va! ¡Cabrón! ¡Venga, va! ¡Qué malos son! ¡Por Dios! Menos mal que son mancos de cojones ¡Vamos! ¡Pero! ¡Y cuando veas que corre como un gamo, tío! ¡Pero! ¡Venga, va! ¡Val será! ¡Venga, va! ¡Joder, está pasando un huevo! ¡Joder, macho! ¡Buena, eh! ¡Uy, su padre! Yo creo que más no he tirado ¡Vamos! ¿Cómo va a acordarme de la puta ocasión? ¡Buah, qué mal! ¿Ha chuto al balón o a la persona? Yo creo que le ha venido un balón Ha reventado Ha reventado al pavo, ¿no? Eso me parecía a mí ¡Buah! Ha aparejado desde lejos Chuta muy bien, ¿eh? No, pues, cuando lo haga la lucha ¡Con tal fácil puede haber contraataque! ¡Pero! ¿Qué mierda ha sido esa? ¡Hantado! 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 Bueno Creo que he tirado a alguien Que no estaba ni en la jugada ¡Pero! ¿Has dicho así? Tío, Mina, eres muy manco Hecho así, para empujarla Si tú has escuchado hasta el botoncito Me cago en su padre ¡Mena, mi mamá! Que tenemos un buen portero, tío Creo que me ha reventado Llegan una y nos meten ¡Hijos de puta! Que es la Copa de Campeones, eh Trofeo de Campeones Esto es lo que nos gusta Igualdad Joder, me lo macho Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido el valor enseguida Yo lo que deciden que perdamos Así Nos pasemos al Kifa 19 ya Ha dicho Estos hijos de puta Que están jugando aquí Madre mía Madre mía Que manco, por Dios Toma No lo he lesionado, creo yo Que es de milagro ¿Qué hace Rodrigo tan abajo? Nos llega a meter al Sina, ¿no? Y... Pero... No, lo raro es que no haya hecho ya Aún todavía ninguna falta Ni me habían sacado una amarilla Ni esas cosas Uy, hay una persona viéndonos ¿Qué? No sé Espera, un segundo No sé quién No, bueno Apuesto que tenemos una persona Es que ahora me envía a ver No sé, a ver Sí, ¿no? Sigue ahí Hay una persona No, no, es de algo A ver Qué tiro Por Dios Puto Saza Me gusta tampoco Saza es O a 5 metros de tu portería De su portería O mete de repente un golazo No tiene más ese hombre Pero tenemos a Neto, coño Neto es un puto amo Tío, no podemos perder este partido Joder, macho Pero como Tuyo Hija de puta ¿Qué haces haciendo penalti? Joder, me queda la cintura Ah, quitas mierda Joder Me toca a mí pararla ¿Cómo coño vaya O no ponemos la puta pila Luis No hay que meter Pero En el Tir, me ha bloqueado El puto árbitro Tú Vamos por culo Qué grande es Pero Eso no es falta Bueno, en su caso Penalti A mí me encanta El puto FIFA Las gilipolleces Que hace Condom Que va a estar expulsado Es que me han tocado mucho Los cojones Bueno Hasta que nos haga A ver, no Si fuese una expulsión Si hubiese sido de expulsión Lo hubiesen expulsado No le he sacado ni amarilla Te ha visto El jugador Como volado Si, si Ahora está Tres ¿Pero qué has hecho ahí? No, mira Si quieres Cualquier otra cosa Queda abierto el micrófono El defensa No puede con él Centro directo El centro Salga De la zona Del libro Pues bueno Voy a comer Decide retrasar la bola No sé si había sido gol El cambio estaba cantado Antonio El jugador entra De refresco Sin duda Creme Va a aportar energía Al equipo Señores Acaban de oír La incidencia Que te va a ocurrir Creo que Pero bueno Eso Que mierda ¿Qué has hecho? Yo creo que quieren Que nos cambiemos Ya al FIFA 19 Me parecería A ver si lo haces Tu mando Que está sin pila No 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 Pero ¿Qué es que Me ha cambiado El jugador Por todas las cuadras Mi Luis Vamos a verlo Vamos a verlo Por todas las cuadras Claro que sí Guapo Aún podemos meter Otro gol Va Cada vez han venido abajo No Ale Ha tomado por culo Mina Es que no me está gustando Mina Nani es mejor Que Mina A mi gusto A mi gusto El paso es interceptado Podría haber una buena ocasión Dura entrada Se está demorando ¿Qué es? Pero quiero ser ¿Qué? Ah, eso no puede ser Menino Pues no, tío No debería ser Eso es llegar No debería ser El santo Acaba de salir Al campo Ya que tiene un gol Si tuviera siempre Tanta efectividad Sería el máximo De la verdad La ocasión está ahí Uy, su padre Casi se le mete Va 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 Que sí Guarros Va Pero tío Pero ¿Cómo te puedes robar eso, tío? Pero eso es Pues no No ha sido falta ¿Veis al Sevilla? No Ah, veis Ay Ahora sí A ver si Me ha tomado por culo La verdad es que ha sido porque me he despistado Y he pulsado círculo por Por, por, por Por, por, por Me lo he visto adentro Oye, hemos hecho más de Cinco cambios ya, ¿no? No Más de tres seguro Vamos Llevas Es como cancelos mierda Nos merecemos algo mejor que cancelos Yo llego No, yo no llego Que te la mete, eh, guarro Es que se la piensa en un huevo y todo Me da tiempo a pensarlo Va Correllana está fresco ¿Qué dices? ¡Zorra! ¡Zorra! Yo cojo a los que están frescos y les meto unas carreras Y luego Vamos a reventar Está perdido ya, pero Venga, tío ¿Qué dices? ¡Oh, qué tal! ¡Oh, qué malo! ¡Ja, ja, ja! Ya te decía yo que era raro que no lo se quase ninguna Y cuando me canso ya, tío, de los fallos del FIFA Me pongo a joder a los jugadores Básicamente Carlos Soler es el jugador del partido y hemos perdido 3-1. Bueno, el siguiente vídeo es más a tope. ¡Lamentable! ¡Vinicius! Somos, esto tenemos que ganarlo, eh. Vamos contra el Tottenham, si no lo ganamos, perdemos la Liga de Campeones. Otra, Diego. Va, ponte. Va, ponte esto y se abren las puertas. Y yao. ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Joder! ¡Joder! ¡Que me lo ha quitado! ¿Qué dices, tío? ¡Vamos por culo, zorra! Estaba mancurros, eh. ¡Joder! ¡Joder! ¡Le he visto fuera! ¿Qué haces? ¡No repitas el ejercicio! ¡Toda la mierda! ¡ vår Holanda! Toma! Ahí está! Toma ahí! Rodrigo! Mira que pedazo de gol! Ah no! Jajajajajaja Futo minuto 2 sabes? A ver es el Tottenham Sobre todo del que ha encajado el gol A ver como reaccionan Roja no me jodas Vale, me la he liado Rojo de primera A ver esto es increíble A ver es un delan... nos hemos quitado el delantero no? Tiene la oportunidad de atacar Un medio Eh! Vale, intentaré no jugar guardo Ah les doy que aguantar esto Me va libre Ahí estamos! La madre que los parió! Iba todo emocionado eh! Iba todo emocionado el jugador Grande! Yo puedo! Yo! Soy! Vivo! No! Iba! 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 No! 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 Y ya tenía el portero jugado Eso no fue nada Toma Toma Jódete Tottenham Que neto, Palomar La madre que me marido Es decir Solo me he tirado por si acaso No lo ha parado el portero Pero si el portero ya lo ha parado Sigue siendo penalti ¿Eso? Claro Si tú debías el jugador Vamos a ver en qué acaba este ataque Del Valencia No, le pega mal Le pega mal Hostia, es que en minuto 17 1-0, penalti 2 rojas Partido más movido es posible No podemos perder Que eso es lo mejor Porque si perdemos ya Me olvido de la Champions Vaya pedazo de Tampón Sando de esquina Pero no se lió ni la X Pero Es que no se lió ni la X Cabrón, cabrón Cabrón, que habían tres aquí Mira que son más delante Eso que defensas Uy, que quedan muchos partidos Somos dos menos Somos dos menos No veo ¿Qué haces? Tato No, oye Pulsado a Galay Y a Soler Pero bueno Miren Neto, neto, neto Mía Me he chocado Ya está Eso nos falta Y va corriendo Me he chocado contra un jugador Me ha derribado él Y falta mía, ¿no? ¿Estás contando? Oh, qué caíte Qué buena Oh Me han parado Ahí está Ahí está Oh Joder, macho, tío De verdad Pero qué mierda de pases son esos, tío Que encima no había seleccionado ni a ese ¡Pero tío! ¡Vamos! ¡El enférico lo tiene allí! ¡La jugada lleva peligro! ¡Convevia! ¡Uy! ¡Supérrela! ¡Bien, equipo! Tío, es que somos tres defensas No sé ni cuánto vamos a aguantar así ¡Yo cancelo! ¡Parejo! ¡Para! ¡Peligro, peligro! ¡El Valencia a la carga! ¡Uuuh! ¡Pero que se ha puesto justo en el momento clave Que si no! ¡Mira acá! ¡Mira, mira para acá! ¡Parejo! ¡Bua! ¡Bua! ¡Puzo! ¡Mira, mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Has hecho zaza, tío! ¿Veis este dicho? ¡O la mete a cinco metros de la portería ¡O golazos! ¡Mira el cual, pobre calvito! ¡Mira! ¡Pim! ¡Pum! ¡En todas las espaldas se mete, tío! ¡Encima no te lo ha andado a ti! ¡Se lo ha andado al portero! ¡Ja, ja! ¡Eso no es en propia puerta, nano! ¡Que lo toque a un jugador enemigo! ¡No es en propia puerta! ¡Vamos, Valencia! ¡2-0! ¡Y eso que vamos con dos menos! ¡Dos menos y dos menos! A ver, esto es como el nuevo modo del FIFA Este, que cada gol que metes ¡A ver, mira! Te quitan un jugador Pues aquí llevamos dos goles Y tenemos dos jugadores menos ¡Mílen! ¡Parejo! Pero como aún no tengo el 19 Tenemos que hacerlo de alguna forma ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Joder, está todo, eh! ¡Está bordando! ¡Coño, con Dogmia, no! Tiene dos segundos Se ha puesto ¡Mira, cabrón! ¡Mira, cabrón! ¡Madre mía, tío! ¡Zaza, manco de mierda! ¡Ay, va, que se me ha ido el jugador, eh! ¡Viva! Entendiéndonos de controlar las entradas ¡Uy! 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 mira en reto que ahí no te tienes que hacer tío para atrás ¡Bumba! ¡Cordobia! ¡Bumba! ¿Eh? No Ha medido ahí un pepo y ya está Se acabó Pero tío, ¿cómo hemos podido perder antes? 3-1 Y ahora 3-0 Cuando tenemos dos jugadores menos Porque bueno, los otros se ven arriba, ¿o qué? La siguiente cita del equipo local Tonea Sport será El partido de la Liga Santander Que se indica la misma en sus pantallas La ocasión está ahí Saza Y va Y va a tomar por culo, ¿eh? Pero tío Tenemos que hacer algún cambio Mira Tío, hay dos personas de pan Si comentan algo lo digo Vamos 3-0 Tío, vamos 3-0 contra el Tottenham En Liga de Campeones Con dos menos Y Iván tiene un penaltito Uf, mira Mira qué parada Neto Qué grande es Neto, tío Qué grande Hostia, has leído Dembélé Él la hemos liado Uy Uy Vamos, vamos Buah, tío Pero qué mierda es esa Sí Y más que el pegado Hasta fuerte Y aún así Va a ser un pase de mierda Tendremos que cambiar alguno ya Que están reventados Ahí puede haber Me ha concedido espacio ¿Qué dices? Pero ¿Qué? ¿En serio? Pero ¿Pues ha creado sido fuera de juego o algo? Ahí está Dos Peraltis, dos paradas Qué buena Es que están reventados ya Pues yo no sé Cómo ha hecho el penalti De verdad Porque está ni medirado Ni he hecho nada O no sé si lo ha hecho tú esta vez No, no, no Que va Pero ya está Creo que haces La cosa es que te Ha perdido el tiempo Yo quiero ver La repetición del segundo penalti Yo no me lo creo Yo pienso que había sido fuera de juego Pero qué haces A ver Que nos pueden remontar Que aún no remontarán Y todo Muy bien Si soco Cuánto tiempo se escucha ese nombre Si soco fue muy bueno En su tiempo Que no te metas Míralo, míralo, míralo Por lo que veo Sí Hemos hecho ya cinco cambios Te lo estoy diciendo O sea Porque la Champions Pero a ver Luis Concéntrate Por favor Concéntrate Que nos remontan Nos remontan Estamos dándole Estamos dándole tensión Al partido Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira el otro Eso es Casi 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 De la mierda Pero tío Se lo había quitado No No Vamos, mira No Qué manco Por Dios Pierde tiempo Pierde tiempo Ahora te dejan de hacer Gelipollas No Hostia Es un momento Lo que nos han hecho Tío ¿Ves? Podemos cambiar más Jugadores Pero ¿Cuántos puntos cambios Podemos hacer en esta Champions? Hay una persona A uno Así que solo hace Cambios menores Bueno, yo supongo Que lo meterá Para variar El cansancio ¡Vamos! ¡Luuu! ¡Luuu! Pero hemos cambiado Ya ves ¿Lo has de decirte ya? Sí Pues nada Lo vemos, tío Y al resto Pues nada Un placer que nos hayan visto Aunque no sé quién eres Porque no me has dicho nada Ni la mierda esta Me deja verlo Igualmente Encantado Que no se haya visto A ver quién ha sido El jugador Mira, mira, mira Mira, mira Mira ¡Jua! ¡Pum! Este es el primero gol Este es el penalti A José Gallo Ya para el portero Yo me como a Neto Y el otro jugador Y hasta luego A ver, el otro ha sido El gol tuyo El Zaza Y gol El golazo de Condogbia Y Pepo Y se acabó No es gol No es gol No es gol Paso Ah, vale Esto ha sido el penalti, ¿no? Pues no sé dónde está el Ahora ha sido aquí El penalti, tío Pero dónde está la segunda roja Ah, vale Esta es la de Soler Y la de Gallar Tiene otro penalti ¿Cuál habrá sido? Tiene que aparecer Pero no No estará El penalti no sale Bueno Calla 3 con 3 Soler 3 con 6 Qué grandes, tío Me tiro Rodrigo El Condogbia Que estaba afuera Ah, no Con Dolby Que lo hemos sacado Parejo a primer Bueno Bueno Hasta aquí Nos vemos Alivina persona